The Dark Display Kleiner, Kleiner, DJ Vives tu vida y no vas Vas segura cuando sales a la calle Y me parece un buen detalle Y la simpatía puede más que la pati Sabes bien Sabes que tu príncipe Lo dulce que tú eres Le va a encantar Él será tu defensor valiente Y en el momento que tu héroe llegue Te muestraré tu naturalidad Dejando a un lado la apariencia La dignidad Mostrando algo de inocencia Llegó tu héroe de amor Tú eres perfecta Tú eres perfecta Tú eres perfecta Tú eres perfecta Échate pa' callar, dame un besito Y vamos a esconder más por ahí tú y yo solito Como la primavera, en arriesgo de quisiera Tienes ganas de comer, te entera Finalmente, no hacen falta las cosquillas Pa' reírnos de la vida, solo me hace falta Tus mejillas y al corazón para latir No le hace falta maquillaje Y en la calle te encuentro bella Y estar segura de ti misma te ensevella También te encuentro sexy Y tú es bella Tú eres perfecta Oh, me vuelves loco Tú eres perfecta Tú eres perfecta Tú eres perfecta Oh, me vuelves loco Tú eres perfecta Oh, me vuelves loco Tú eres perfecta Tú eres perfecta Baila conmigo Y bésame ahora Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi novenco Por ahora Quédate un rato No mire en la ola Yo te lo pido Aventura Tú eres perfecta Tú eres perfecta Óscar, sí te traes Ya, 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 ya Tú eres perfecta Primalmente No hace falta las cosquillas Para reírnos de la vida Solo me hace falta Las mejillas Y al corazón para latir No le hace falta maquillarme Métete en el personaje Miénteme y dime que me quieres Te pasa una noche sin mí Tú no puedes Miénteme que así yo soy feliz Métete en el personaje Miénteme y dime que me quieres Te pasa una noche sin mí Tú no puedes Miénteme que así yo soy feliz Aunque no sea así Ay, ya, también Aunque sea con un beso Enbóvame Ven y dime que te enciendo Engáñame Cuando son una caricia Mátame Hey, ya, 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 ya Baby, miénteme Ilegales Dime que me quieres, hazme todo lo que yo quiero Háblame al oído, pásame la mano, llévame al cielo Dime que yo soy el hombre de tu vida Dime que me ama aunque sea mentira En la noche aún no termina Yo ya soy el otro que te domina Chula dame un beso y deja el show Ya suena a ser loco y vámonos Tell me that you really wanna go Mi morena chula, mi morena chula Mi morena chula, mi morena chula Mi morena chula, mi morena chula Mi morena chula Métete en el personaje Miénteme y dime que me quieres Que pasa una noche sin mi tú no puedes Ay miénteme que así yo soy feliz Y aunque no sea así Ayéntame Aunque sea con un beso Engóvame Eh, eh— Ven y dime que te enciendo Engañame Eh… Cuando seme una caricia Mátame, yeah, yeah Baby, miéntame Ilusióname Involucrame Ilegales Ven y engañame Disculpeme, señorita, pero yo soy el pato de Venezuela Lo que pasó entre tú y yo, mañana nadie lo sabe Ya mi fuego se encendió, no dejes que se apague Sigue mirándome, yo mirándote, ay, suéltate, mami Que yo quiero un chico de tu amor Y eso lo sabes tú Baby, dame un beso y deja el show Deja el show Ya soy ese loco, papo, no, suéltalo Ven y la chico y le manda tú Mi bola es la chula Mi bola es la chula Mi bola es la chula Y yo te quiero a ti, solo a ti Como nadie más te quiere Y no sabes lo que siento cuando te hago sonreír Tú eres para mí, yo para ti Y el destino me lo ha dicho Y la luna está detectivo Que esta letra es para ti Como yo y como yo Nadie te quiere Y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú no he ido Como tú no he ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo Nadie te quiere Y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú no he ido Como tú no he ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios He vivido amores y desilusiones Como lo ha hecho todo el mundo Pero contigo no entiendo qué me pasó Y es que cuando estoy a tu lado, mi amor Me siento como un loco de amor Y le encontré sentido a todo lo que merece a mis amigos Que cuando el amor te atrapa tú vuelas Mi familia me lo había dicho Que algún día de esto El Señor me traería el amor de mi vida Como yo y como yo Nadie te quiera Y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú no he ido Como tú no he ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo Nadie te quiere Y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú no he ido Como tú no he ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Y yo te quiero a ti Y solo a ti Y como nadie más te quiere Y no sabe lo que siento Cuando te hago sonreír Tú eres para mí Y yo pa' ti Y el destino me lo ha dicho Y la luna está de testigo Que esta letra es para ti Como yo y como yo Nadie te quiera Y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú no he ido Como tú no he ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo Nadie te quiere Y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú no he ido Como tú no he ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios He vivido amores y desilusiones Como lo he hecho todo el mundo Pero contigo no entiendo qué me pasó Y es que cuando estoy a tu lado Mi amor Me siento como un loco de amor Y le encontré sentido a todo Lo que me decían mis amigos Que cuando el amor te atrapa Tú vuelas Mi familia me lo había dicho Que algún día de esto El Señor me traería El amor de mi vida Como yo y como yo Nadie te quiera Y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú no he ido Como tú no he ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo Nadie te quiera Y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Ey, yeah Yo, Buxi San André DJ Trap Dily Yo, tu sabes No sé si tú eres chocolate No sé si tú eres un bombón De buena pista, eh Bailo contigo y pegarlo a morón Que empiezas a borrar chocolate Empiezas a correr el sudor Bailando contigo de esa pancita Que me hace ahora sin ti Ey, yeah Vamos a bailar A disfrutar La noche es nuestra Vente conmigo Ey, yeah Y vamos a bailar Y a disfrutar Y vamos a bailar Y vamos a bailar Y a disfrutar Y a disfrutar Baby, yeah Y vamos a bailar Y a disfrutar Y a disfrutar La noche es nuestra Y vente conmigo Baby, yeah Y vamos a bailar Y a disfrutar A disfrutar A disfrutar Y una vez que te podrás superar Te lo para un beso Nada más Y luego de aquí ya sabes lo demás Eres la modelo de este lugar Y no mazarela Yo la voy a adornar Yo sé que te gustan los cariñones Con nosotros no puedes bailar Y va a tener Ya sé que tú eres chocolate También que tú eres un bombón El día en la pista Entre baile contigo Y se prende el rumbón Tu piel rica de chocolate Hace combinar el sabor Baila de ese torrón Con la patita Ya no lo pienses Y ya que se suelte el mambo Lo que preguntamos Y te ponemos a bailar Nos bailan Tú eres novato del año Reggie el auténtico Baby ya Vamos a bailar Y a disfrutar La noche nuestra Y vente conmigo Baby ya Vamos a bailar Allí tú nada me muestras Si tú quieres pa' mí Bum, bum Bum, bum, bum Tú eres mi bombón Se nota que eres dulcita Baby dame una probadilla Bum, bum Bum, bum, bum Tú eres mi bombón Se nota que eres dulcita Baby dame una probadilla Un chocolate Un bombón Y el vacilón Súbel y rey Nosotros somos localidad Colífero y Emilio Somos tu romance bombón Tú eres mi bombón Y vamos a bailar Y vamos a bailar A disfrutar Pero me muestras Si quieres conmigo Ayer te vi bailando Ay, 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 ay Estar conmigo, te vuelves loca y la cama es mi testigo Pero tranquila, yo soy discreto, un caballero siempre guarda tu secreto Vente pa' acá, a lo largo me está mirando, con tu novio disimulando No te dejas ni respirar, ven pa' acá que yo te voy a llevar A lo largo me está mirando, con tu novio disimulando Y me dice por celular, de seguro yo te voy a llevar Ayer te vi bailando, con otro vacilando Y tú le dices, que tú lo quieres, que no es pensando en mí ¡Állalo, állalo! La de otra noche de amor La de otra noche de amor Saba que no miento, que te pongo a vivir el momento Pa' que sientas el calentamiento, voy a hacerlo agresivo y violento Bien lento, cosas ricas te digo al oído Haciendo el amor y lo quitas, te pones, lo adoras Yo sé que te faldas, tus piernas, tu boca, tu cama, tu almohada me añora Tú quieres, tú quieres, tú quieres, eso que tú quieres más Tú quieres, tú quieres, eso que tú quieres más Otra, otra noche, otra No sé, otra noche Otra, otra noche, otra ¡Óyelo, óyelo! Ayer te vi bailando Hoy, hoy, hoy Otro vacilando Estoy seguro que tú me quieres Me prefieres a mí ¡Bállalo, állalo! La de otra noche de amor La de otra noche de amor ¡Qué, mi Tony! 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 Ayer la vi bailando por ahí Con sus orillas en la calle de Madrid De lina como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi bailando por ahí Con sus orillas en la calle de Madrid De lina como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ella es loca por ritmo latino Se pone la pista bailando conmigo En la rama se toca La boca me mira y yo electrónicamente encendido No me atrevo a decirle nada Me hago el duro pidiendo una copa Sentado en la barra al bar Me acerco a su lado le juego el pelo Le canto canciones al oído Tú quisieras una cita conmigo Te sigo en el Twitter Si quieres te escribo De repente tra tra Llego a su novio y ya Si anda va a cuidar Échate pa tra tra Es inevitable ver Una pareja se pierde en la rutina Las cosas cotidianas de la vida Por eso que debería regalarle Cada día una sonrisa a tu bebé Bailando para mí Baila en la vida Bailando por ahí Con sus orillas en la calle de Madrid De lina como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Baila en la vida Bailando por ahí Con sus orillas en la calle de Madrid De lina como el día en que la conocí Fueron los días más felices para, 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 para mí Ese novio que a ti no me enfrenta Pongo cara de malo y se sienta Si tu chica no quiere conmigo Tranquilo me borro y me voy de la fiesta Pero sé que quiero más Porque ella está pa mí Tú no sabes nada de na' Tú no tienes una Baila en la vida Bailando por ahí Con sus orillas en la calle de Madrid De lina como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Baila en la vida Bailando por ahí Con sus orillas en la calle de Madrid De lina como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi, la vi, la vi Ayer la vi bailando para mí Ayer la vi, la vi, la vi Ayer la vi, la vi bailando para mí Ayer la vi, la vi, la vi Baila en la Neptuno Ayer la vi como yo y se está en Afortuno Y cuando me llame llegue 3, 2, 1 Y que haga cosita que la vuelva loca Me gusta porque como yo nadie nunca la toca Debe ser un riquito porque eso la provoca Y que siga bajando pela por la broca Fuego, no llego de seguro, porque la torturo, quiere más, más duro, que lo ponga inseguro, una noche a vela, a la luz de la vela, como la novela, el fuego, el no te hace el amor como yo, como yo, como yo, como yo, como yo, como yo, el no te hace el amor como yo, no es como yo, ninguno como yo, nadie como yo. Cuando yo deseo sentir calor, que no hace que tu cuerpo se llene de sudor, las ventanas de parto se bailan en vapor, cuando tú y yo hacemos el amor, sentimos el mundo profundo, hacemos que siempre este mundo, y le visitamos cada segundo, cuando tú y yo hacemos el amor, el amor de la cama está al suelo, ha hecho mi deseo, te agarró por el pelo, se pongo a ver en el encierro, siempre me dice el amor como yo, 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 el no te hace el amor como yo, no es como yo, ninguno como yo, nadie como yo, una noche a vela, a la luz de la vela, como la novela, el no te hace el amor como yo, dale, 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 dale. Yo por el crimen Dejado Súbale rama ¿Será que sabes que yo soy tu secreto? Que por las noches cuando duerme te escaparás Que me encontraste más nuevo Un hombre completo Y que conmigo te sobra lo que a su lado te falta Esto te hace el amor como yo Como yo, como yo, como yo El yo que hace el amor como yo No es como yo Ninguno como yo Nadie como yo El yo que hace el amor como yo No es como yo Ninguno como yo Nadie como yo El yo que hace el amor como yo Como yo, como yo Como yo, como yo, como yo Tú siempre me llamas cuando te interesa Te va a quedar en cama contigo Cuando yo te llamo tú nunca apareces El yo que conmigo consigo Si es que tu novio no te sabe Que conmigo te va a quedar como yo ¿Será que ella de tu suerte? Que soy quien te hace el amor El yo que hace el amor como yo El yo que hace el amor como yo Tiene suerte Tiene suerte Tiene suerte Tiene suerte Tiene suerte Tiene suerte Klein Air DJ The Dark Display El yo que hace el amor como yo Lleí Leí